Sí, la verdad que ha sido muy competido. Los dos equipos queríamos la victoria. Desde el primer momento hemos salido a tope, como es nuestra seña de identidad. Y bueno, sacar un punto. Y ahora vamos a Bilbao a sacar los tres. Sí, sí, hacía mucho calor, mucha humedad sobre todo. Bueno, creo que aparte ha sido un partido muy disputado. Ha habido un ritmo muy alto, pero creo que hemos competido muy bien. Lo primero es la portería a cero. Con la portería a cero ya tienes un punto. A partir de ahí siempre por la victoria, pero el trabajo es que hay que dar la portería a cero y luego ya eso, buscar el ganar. Pues sí, bueno, mucho trabajo para que llegue este momento. Y pues enmarcarla y ojalá puedan ser muchas más habiendo jugado con el Atleti. Va, y oso partió go, gorra. Es que no han visto los chaldeos que se han visto en el Aukerak. Le han visto los gols, pero bueno, sin que se han visto los gols, y el Aukerak se han visto en el Aukerak. Y el Aukerak se han visto en el Aukerak. Bueno, sorte apur bat izan dut, rebotatu ateraden baloi bat izan da, eta naiko erdira jun da baloia, eta eskua ateral izan dut, eta, bueno, gutxienes puntu hori eramango gugubile zamana. Bai, azkenean oso partiópolita, es. Eta, bueno, nik ezin izan dut, bizzi, ba, sanmamez bete batean jokatzea, eta arlo retan ere oso polita izango da bigarren jardunaldi hori, eta lan egiten jarraitzera, eta graipenaren bila.